Gracias por ver el video ¿Qué es lo que se va a hacer? Este primer cuarto hectárea Aquí se va a hacer una adecuación tipo alimentos Cambio de piso, toda la buena, este cuarto Y este cuarto va a quedar para acopio de material Y todo esto va a quedar para seguirnoslo comiendo hacia atrás Hacia atrás quiere decir que la línea de proceso va a ser esa Y la línea de almacenamiento va a ser esa Pero mientras tanto va a ser de aquí para allá Cuarto y media, o sea, sí, cuarto y cuarto, media Comiéndonoslo hacia atrás Porque ella quiere que el tostado quede aquí Y María necesita que la expulsora quede aquí Lo que pasa es que obviamente es una boliga vía Pero lo que pasa es que si tú ya la tienes No es lo mismo construirla Tener que hacerla de cero ¿Qué capacidad de producción hay ahí? Eso es muy pequeño Naldi, María, ¿cuál es la capacidad que hay? Cuatro mil ochocientos kilos De aceite por mes ¿Cuánto está en el 30%? No, no llega al 10% Bueno, sí, está en el 20, 25% Dependiendo del mes Por ejemplo, eso va para Suiza Esos barriles que hay ahí ya están vendidos Están en Suiza y eso, eso sí Eso va para Suiza Tómese una foto ahí diciendo Hola, tío 6 mil ¿Cuánto es el mes? Dos mil O sea, tres mil es grande Pero cuando es cascarilla Que te queda la cascarilla Que es esta Esta es una tonelada Estas son tres toneladas Que es igual al grano Tres de esta Y tres de grano Cuando es cascarillo Me queda una de esta Un poquito menos de una Y nueces blancas De mala calidad Que el selector óptico Las selecciono para indenar En algún costal Son nueces oscuritas Que el selector dice no No me gusta por color Todo eso se mezcla En la misma proporción Que sobró Y se peletiza Y la peletiza La muelen ellos Y la peletiza Entonces al final Tienes cuatro toneladas Por hectárea De colentrado Prueba liberada ¿Usted nunca ha sido vaca? No sobre todo No, no No se oye Eso sabía que A pasto A cosa Mata Acá los puestos Tiene maíz No Lo que le suena Es la cascarilla El crunch Que le gustan las vacas No, que no le gustan las vacas Es cascarilla Tiene que yo me digo Tiene que ser concentrado Para animales Para vacas Para vacas Para caballo también Para caballo, ¿no? Para caballo ¿Y cuándo vale el kilo de todo? Debe ser Poligásticos Recuerde que Que tengan estómagos Que tengan los cinco estómagos Como la vaca Sí, pues ya le metís No, claro El desechable Por eso es político No Son cuatro Son cuatro ¿Pero es el propósito de eso? ¿Ya no nos ocupan los de la finca? ¿Inicialmente? No Ganaría Ganaría Es que ellos tienen un proyecto Con Paso en Colombia Es una ONG La que estamos desarrollando Unos productos para humanos Pero unos productos para animales ¿La vaca no es selectiva? Para ganado O Cerdos Y se está evaluando La posibilidad para mascotas Con esto Pero mascotas Serían más nuez Nuez Nueces de rechazo No orgánicas Sino nuez Sí Cosas que Pues no nos sirvan allá Pero ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Más tarde hace ¡Poooh! Como la vaca ¡Pero! La vaca La vaca Claro Claro Pero Este mejor Un Porque Por Cinturo Y luego La vaca ¡DocOh! ¡Docoh! Ay, a ver Aquellos andan lentos ¿Todo? Que les dije Que por no dejar la mama Pero en realidad Es que Él es el que le acoteja y la camioneta la quiero ver trotando patrona trotando, que uno diga ya ves madre se acuerda como ponía los muchachos a trotar en el colegio bueno, les cuento en este lote va a quedar el banco de germoplasma de materiales del género pluqueneta muchachos, cuantas especies hay del género pluqueneta veintiséis veintipico, si o no, recuérdeme alguna volubilis volubilis, cinco, cinco no, 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 no pluqueneta volubilis, pluqueneta, no, no se con uno que le pegue a cinco se cae una nusita como era usted usted quiere que yo le pegue a cinco ya le pegue a cinco no, 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 no está fijito rápido, rápido muchachos, si estamos en negocio a las hachas, queríamos saberlo o no volubilis loretensis 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 erpermina, no, esterebolubris broca brochivolutria aquí hay sembraba barachivotria estos puntos son barachivotria este grupo es barachivotria ¿cuándo la sembraste? poliadeña ¿de dónde está Fernando? ¿hace cuánto la hembro? ve, vamos a ver cuándo nace aquí en estos punticos están barachivotas venga Carlos, ¿y por qué con estacas? ¿que en raíz si crezca? no, 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 no no, no, no es una marca para saber dónde está el grano exacto señor, ¿es por qué no crezca su hijo? no sale con esa cosa no, 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 no no, no, no no, no, no salí de veréis que se salga pues hombre venga, venga entonces aquí va a ir barachivotria allí hay poliadenia poliadenia es un granote así grande entonces aquí que vamos a tener un banco de germoplasma de materiales del ingeniero Pruquenet ¿y dónde hay sachacola en Colombia? sachacola en Colombia guayabambana ese que ya era pensilvano guayabambana va a sembrar por encima de los 2.100 le decís a Jesús y este es este palo es de matarraco matarraco listo en aquel lote va a haber achote sachainchi cacao ¿cómo llama este cacao? macambo macau macambo macau que son varias de las especies promisoras entonces la idea no es solamente si ustedes puedan ver es así en cada uno de los de ganancias que la ganó a María Guerra entonces los resos llama roscamente ¿y cuál es la la tierra del invierno? Eso es parte de lo que se va a hacer aquí. Aquí es la que más usamos en Colombia, el verbo y el verbo y el verbo. Pero vamos a revisar los otros. No sé qué veo, no se van a poner manguera. No se van a poner manguera. No, porque no se van a entrar en motocodines a terminar de llegar a los barbados. Pues meter en tecnología es complicada. Preguntaba a lo del tractor. Entonces, aquí tenemos varias visiones y parte de eso es lo que queremos revisar. ... 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 de 24 caballos de fuerza que tiene de ancho ese espacio, el cubota 24, no sé si lo han visto, es un cubotica pequeño con doble, y tiene una desbrozadora, teóricamente es capaz de pasar por aquí y va dejando una capa de césped ahí, y va a repicar eso, lo va a picar, teóricamente, eso es muy bonito en el excel, y en el video en youtube, eso es una chinga, yo lo vi también fue con catapila, tanto así te la he hecho, eso fue el otro día, con catapila, una catapila de seis, pero es una catapila, lo llamaban rolo, rolo, catelpila, 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 la marca del tractor, no pero es con el rolo, con el que es una rolo y machucaba en montes y machucaico, 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 pedazaico, pedazaico y quedaba casi como era uno así, y ahí va tumbando la maleza, ¿qué vamos a hacer?, vamos a intentar con ese equipo, ¿qué más herramienta trae el equipo?, el equipo trae un cortamalezas, igualito al cortamalezas de cuchilla de la que va atrás, después de repicar, como la maleza vuelve a levantar, ¿qué vamos a pasar?, el cortamalezas, cada mes un cortamalezas, pero como esto es, ¿el hambrito que hay atravesadito no lo va a hacer?, no, esto trae dos metros, eso es un templete, ¿cómo hacerlo para pasar el tractor por ahí?, no, él viene de allá, va, hasta allá y se devuelve por el circo por donde está él, ah, ya sé, el templete está al hilo de la, sí, sí, no el todo siempre, pero casi siempre, pero ojo, el tractor tiene un metro diez de hacho, de trocha, sí, de ejes, de trocha. Carlos, aquí mirando la situación fotográfica, el tractor es una máquina que nos va a permitir mejorar estas condiciones, pero en las zonas, en algunas zonas donde nosotros estamos en en las zonas más altas, pues no va a haber tractor, hay que saberlo, tamizar muy bien, cuando se vaya a hacer el desmonte, es como lo estamos haciendo nosotros. Pero vea muchachos, hay que ser realistas, yo no le puedo decir a un pequeño agricultor, que siga mi capricho de ser orgánico, porque ajá, hay que ser capaz de entregar soluciones reales, y yo le soy realista, si a nosotros, a los muchachos, no los empezamos a montar en tecnología y en tractores, los muchachos van a abandonar el algo, pues yo le garantizo que usted, a cualquier muchacho aquí, salido del SENA, le dice, hermano, le voy a dar una capacitación de 20 días para manejo de herramientas de este tipo de tractor, este tipo de extractor, este tipo de tractor, y usted en un proyecto de estos tiene, ese tractorcito nos da 80 hectáreas en el Excel, 80 hectáreas porque tenemos que pasar cada mes, una vez, cortamaleseando, por calle, esa pasada, por mes, por calle, nos da que más o menos, en 22 días de trabajo, cortamalesea toda la finca, pero ya se me quedó 22 días en el mes, el problema es que nosotros aplicamos, ¿qué más?, fumigación, la fumigación de, dichoderma, metarrhysium, paselomiser, boberia y poconia, ¿en dónde?, en todos los surcos, una vez al mes, y eso, apunte el tractorcito, ¿en cuánto lo hace el tractor, el tractor me hace en 18 días toda la fumigación de la finca, en lo que dice la máquina que es capaz de recorrer, 18 más 22, 40, ah, ya no me da un tractor por finca, por finca de 100 hectáreas, en teoría el tractorcito me da para entre 70 y 80 hectáreas, un tractorcito a de esos, y aquí tengo, 122, 105 en sacha y el resto en investigación, y además de eso, el tractor se necesita para cargar la cosecha, cuando están seis trabajadores construyendo a este lado, y seis a este, tienen que ir a tirarle a la zorra, porque cargar la sacha de aquí hasta el descascaradero, al hombro, o en mulas, es muy costoso, ese tractorcito, cargando, necesitan más o menos 11 días cargando al mes, 11 más 40, 51, hay que comprar tres tractores, dos tractores, tres muchachos que le brindan a matar, tres, ahora que vaya, que no trabajaría en tractor, ¿qué cree usted? ¿Cuánto le paga al día al tractorista? Pues un tractorista de estar, los 100, ahorita los operarios están costosos, fácilmente el tractorista pide un millón ochocientos mil pesos, aquí, si le pagas el salario mínimo con todas las prestaciones, tienes un tractorista, pero tienes que hacerlo tú, tienes que hacerlo tú, Para hacerlo, para hacerlo, para hacerlo, pero traerlo hechos, ah no, exacto, pero no te guste ir a ir a pagar un tractorcito de esto, te guste ir a pagar un tractor grande, ojo, lo que le estoy diciendo es, la visión, no es la realidad, hay que probarlo, y dentro de un mes ustedes van a decir, qué idiota, esa vaina no sirvió, puede que no sirve, el proyecto de Felipe, en Río Seco, no se metió en tractor, se metió en una moto asada Ferrari, con motor Honda, de doble llanta, que también tienen todas las herramientas, pero es manual, muy buenas, potentes, vamos a ver cómo le va, igual lo que queremos es compartir información de allá, el otro proyecto es un proyecto de 40 hectáreas en Casanare, y el proyecto de 40 hectáreas en Casanare, también se va a meter en tractor, pero ellos lo que hicieron fue darle más cancha a la calle, ellos lo dejaron de 3 metros de ancho, para meter un tractor normal, de 220, un tractor convencional con herramientas, vamos a ver, sacrifican densidad por operatividad, por operatividad, estamos aprovechando y nutriendo, estas líneas, ¿cómo están a dos? ¿Con a dos? Con dos entre plantas. Estos son los curvos. Dos mil 500 plantas. Los puertos los dejaron ahí, los lembraron. Con un agravante, vamos a dejar dos matas por punto. O sea, 5 mil plantas por punto. Hagan esta cuenta, ojo, les dije que esta charla de hoy iba a ser una discusión entre nosotros, y que no era rajatabla, no vayan a decirme, usted dijo en la escuela de campo que sembraron 2 mil 500 plantas, porque lo que les estoy diciendo es que aquí estamos haciendo ensayos, y se los vamos a contar a ustedes, a calzón quitado, porque lo que necesitamos es que aprendan que estamos haciendo, y a ver si eso funciona. Una mata de sacha, ¿cuánto produce? ¿Tienen idea, en el año, de grano? No jodan, y se van a meter en sacha. Dos kilos. Más o menos dos kilos, ¿sí o no? ¿Por 1.600 plantas? 31. 3.600 kilos de grano. En realidad la media en Colombia está en 3.090, esos 1.800 y pico de gramos por mata. ¿Qué pasa si yo dejo dos matas en un punto? ¿Qué pasaría? Ahí, por ejemplo, hay una mata grande y una más pequeña. Hay competencia de... ¿Hay competencia? Hay una competencia por nutrientes y por agua. Vamos a hacer un imaginario. El mayor problema para nosotros no es el agua ni los nutrientes. Nuestro mayor problema es el sol. Porque cuando ellos dos empiezan a competir por sol, esta va a intentar subirsele a la otra y las matas empiezan a competir por el poquito sol que hay. Y entonces gastan la energía de la fertilidad y del agua ¿en qué? Sí. En ramas. En ramas. Y pasa lo que nosotros decimos que fue en vicio. Sí, porque ella necesitaba pasar por encima de la otra para poder coger sol para poder producirlo. Supongamos que aquí tenemos muy buen brillo solar, que es lo que sí sabemos que aquí hay. Aquí tenemos casi 1800 horas de brillo solar al año. O sea, eso es, marica, eso es mucho sol. Ahora, supongamos que él iba a producir 1800 gramos y hayan 1800 gramos dos matas por punto. Como las sembré juntas, se van a la mitad. Hombre, que no produzcan la mitad, que produzcan un poquito más de la mitad. Que produzcan un kilito cada una. ¿Sí o no? ¿Cuánto es? Dos mil. Dos mil. Ya supere lo que iba a producir una. Pero además minimizo el riesgo. Si una se me muere, a huevo me quedo... Es un ensayo, no vayan a decir que es que eso funciona a rajatabla. Fuera de eso, cada una va a producir, cada punto, dos kilos. Dos kilos. Cada matica, un kilo. Y como estoy sembrando a dos por dos, ¿cuántas matas tengo? Dos mil quinientas plantas. Dos por dos, cuatro. Diez mil, digo cuatro, dos mil quinientas plantas. Dos mil quinientas, pero en cada punto tengo dos, cinco mil plantas. ¿Y cada una un kilo? Cinco mil kilos. Cinco mil kilos a nueve mil trescientos. A nueve mil. Cuarenta y cinco millones de pesos. Es interesante o no. Ojo. Hipótesis. Hipótesis. Vamos a hacer. Probémoslo. ¿Qué pasó? Entonces nosotros aquí vamos a tener lotes de dos, lotes de dos cincuenta y lotes de tres metros. Para poder ver y decirles a ustedes, no fue una hipótesis, mire, esto pasó, esto pasó y esto pasó. ¿Cómo quieren que lo hagamos al futuro? Porque recuerden que esta finca busca sembrar el primer piloto de cuántas? De cuatro mil de aquí en la región. ¿Sí o sí? ¿Está claro? No me vayan a decir el día de mañana, huevón, pa' que hicieron eso si eso no sirvió. Pa' eso es que lo hicimos. Pa' ver qué nos... ¿Dónde es el norte? Ahí así oculta el sol, oriente, oriente, oriente. ¿Y allá está? Sí, aquí nos llevamos en contra de la pendiente. Intentamos. ¿Por qué no nos ha contado el primero? ¿Por qué otra pandemia? ¿Por qué no es una toma de radiación solar que se cumpla a gente? Sí. ¿No? Si tu pendiente es menos de seis grados. Si tu pendiente pasa de ahí, nos vuelve una erosión a la mierda. Bueno, ¿y qué tal el trazo sobre la curva? El problema es el templo. Entonces no nos da curva a nivel como en Cabequio. No puede irse... ¿Qué sentido? Porque aquí templas un hilo y si le hiciste la curva al templar, el hilo tumba el siguiente poste. Entonces a nosotros nos toca hacer semirrectas. Sí. Nosotros nos vamos semirrectas. Y que nosotros tenemos que aprovechar el tutor vivo que esté y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Si usted mira, eso no queda derecho. Si usted mira cualquiera de los orcos. Entonces, es que ese ya... Míralo allá va. Si ves como va. Ajá. Aquí lo vamos a ver mejor. ¿De nosotros va así? Sí. Y vamos a hacer un nuevo rato. Vamos a hacer un rato con la mayoría de... Entonces, una opción podría ser la madera inmunizada. Pero la madera inmunizada es que se pueda meter dentro de un proceso de órganos. Y nosotros tenemos un problema con la madera inmunizada. Ojo. Es nuestra hipótesis. De problema. Ok. ¿Es hipótesis o es ya algo... No. Es una hipótesis como lo hacemos. Porque es que uno tiene un problema. Y usted lanza una hipótesis sobre lo que usted considera un problema. Si o no, y cada uno lo considera como una ventaja. Sí, sí, sí. El problema no es, la fecha de hincha y necesita sombra en el verano. Si en el verano no tiene sombra, se aporrea demasiado bien el cultivo de allá. Ese cultivo no pasa el verano. O sea, las maticas que han aporrea y se les puso riego. Que estaban en la vertiente de allá. Si tienen sombra de matarratón o de cualquier sombra, pasan el verano como si nada. Cae el agua y ¡buah! Se ponen espectaculares. ¿Cómo carajos así para tener un cultivo que tenga sol en el invierno y sombra en el verano? La única forma que nosotros hemos encontrado en nuestra hipótesis es hostes vivos. Hostes vivos que generen pollaje. Porque nosotros después de septiembre no volvemos a podar. Cuando no podamos, ella, ¿qué hace? ¿Septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Echamos ya. Una sombra. ¿Y cómo está la matica en enero y febrero? Asombradita. ¿Qué pasa en abril, mayo, que comienzan las lluvias? Claro, claro. ¿Qué estamos pensando? Que sea un cortaceto... Stil o un cortaceto de tractor. Que el tractor vaya... Sacha y... Hipote y todo. Hipote. Háganle la vida real. Que sea un cortaceto de... Manual. Stil. Deja la sacha, la sacha vuelve y arranca. ¿Sí o no? Teoría, bacano, bonito, todo bien planteado. Pero es que yo entendía que el tema de los postes de afuera, o los postes muertos, que en este caso serían postes muertos, pero con una garantía de durabilidad de 20 años, era más por las sales y las sustancias con las que se inmunizaba la madera. Así, lo que pasa es que nosotros, mientras el matarratón despega, porque por ejemplo nosotros matarratón por semillas somos muy fáciles de producir, en este momento el matarratón es muy fácil de producir, en este momento el matarratón es muy fácil de producir, en este momento el matarratón es muy fácil de producir, y usted con 5 kilos de matarratón siembra 60 hectáreas de matarratón, el problema es que el matarratóncito se demora un año para engrosar, cuando es por semilla. Entonces tú podrías meter la inmunizada los primeros años, mientras el matarratón arranca, el problema es que la inmunizada nosotros no nos lo admiten si las sales con las que la inmunizaron no están dentro de la norma, y hay solo un producto de poste que nos han dicho que es inmunizado admitido por la norma, un aceite vegetal. que va de viento, que llamamos nosotros, nosotros estamos poniendo matarratón inclinado a 45 grados, hacia atrás, y va a chuzo, y nos permite templar y no se, no se endereza, no señor, y él se va a pegar y él queda así, yo, nosotros tuvimos maracuyá y hicimos eso, y hagamos un ensayo, lo que él está diciendo es que el matarratón, no lo ponemos sino que lo pongamos inclinado, así, se trae mano aquí al templar, a la tierra de fuerza, aquí en este lote que se va a postear a ver Daniel esta semana, que se va por, bueno, no sé si esta semana por semana, pero ya alcancemos, pero... pero tiene que quedar afuera del arado, viste, porque como lo deje dentro del arado, se te va, tiene que quedar en tierra firme, ya que queda en tierra firme. Sí, claro. No, pero esa tierra está firme, ese arado está... Está superficial. Y ahí se le aplica árboles que nacen todos los tiros... Ese es el lado de allá, es el de los aparceros, el es de los aparceros, aparceros son los muchachos que tienen tierra aquí, ese es el hotel de la finca, lo llamamos lo que uno, todo eso que no hay de la laguna para allá, todo eso, tiene yuca, tiene llame, tiene jugolí, tiene de todo, todo se está sembrando asociado con sacha, yuca y sacha, maíz y sacha, ajonjolí y sacha, ñamí y sacha, la finca les da la tierra, la finca les da el matarratón, la finca les da la laguna, o sea, el proyecto, ellos ponen la mano de obra, pero vamos juntos en el negocio, ese es el juego. 50 de 50 como los ministros? ¿Cómo son los ministros? No, en realidad eso sería, como dicen los gringos, un joventus, y vamos juntos en el negocio, ¿qué pone usted y qué pongo yo? Si usted pone en mano de obra un millón de pesos, y yo en alambre le puse 200 mil, desde chiquito ha sido así, no te imaginas en el colegio, ay, yo me imagino este malparito en el colegio como bueno, oye, aquí es donde nosotros no sé que vamos a venir, por aquí usted, aquí se la monta, este huefuerga tiene que haber sido muy malo en el colegio, este maldito, yo no me volaba por el muro, yo me volaba por la puerta, por ahí, ¿cuál es el día? Ahora, en la parcería la estamos involucrando, Colombia tuvo parceros hace 30 años y funcionaba muy bien, se usaron en caña y en café, ¿cómo funciona la parcería en café y en caña? Yo le doy la tierra, es bien en la caña, la caña es suya y me paga la cuarta, a la misma. Es como casi un segundo de la tierra, soy un tenedor. El Joe Bento es un poquito diferente, dice, dependiendo de lo que valga, ¿usted cuánto puso? 10 pesos, y usted, 80, bueno, hay que quedar 100, 20 y 80, 100, usted dueño del 80, usted el 20, eso es lo que estamos jugando ahí, con diferencia que lo que sean cultivos de ellos aquí, la yuca, el ñame, la jongol y el maíz, es de ellos y nosotros tenemos el primer derecho de venta, al mismo precio que está en la calle, si en la calle está a 40 mil pesos la bolsa ñame, nosotros podemos comprar la bolsa ñame a 40 mil pesos y la vendemos a 100 mil pesos en Europa, 60 mil pesos la partimos. Participa del valor agregado. Esa es la propuesta. ¿Por qué la diferencia es que vamos a hacer? Igual la tenemos contra el abogado. También una contra el abogado. Ah, sí, lo estamos apoyando a ellos para... ...para pasarle las bolsas. No, 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 no. ¿La planta con el mayor contenido de selenio en el mundo? Veálo, la madera, veálo. Ese es el coquemone. Coquemone. Nuez del Brasil. ¿Sabe cuál es la nuez del Brasil? Sí, la he comido. Esa es la mía, no. Sólo que la nuez del Brasil es el hermano de este gigantesco. Venga, ya hay una coquemone. ¿Sí la veo o no? Sí. Está en base allá. ¿La está viendo? Usted ya no hay. Ya se ve en la mano. El ciego es usted, amigo. ¿Los coquitos? Sí, señor. Listo. Eso es coquemone. Mire de aquí. Es este. Indestructible. Tolera la sequía, vealo aquí. Tiene una raíz pivotante. Tolera la sequía. Una raíz. Al fondo. Le metes el tractor. Yo lo voy dejando. Y no es que vaya arrancando. Daña el tractor. Así. Aquí las personas que manejan ganadería hacen el tacónizado. Lo cortan aquí y le ponen todo el veneno que puedan para matarlo. Y es bastante difícil de erradicarlo. Y mire, todo lo que estás viendo es coquemono. Todas las árboles que estás viendo que dejamos son coquemonos. Son males aquí. Licitis Minior. La nuez es deliciosa. El aceite es cosmético. El producto que les estaba agregando a Cortami ahora se llama... Ya me olvidó. Serum. Serum. Y el aceite que tiene es ese. Y es tres veces más costoso que las HH. Ojo. Tiene selenio. El selenio hace una proteína dentro de las células y la seco, llámese aminoácido. Bueno, hace un aminoácido que es anticancerígeno. Y para nosotros aquí en Montes de María, ¿qué ha sido esta mata? Un problema. Un problema. Un problema. ¿Entienden dónde está el negocio de la bioeconomía? En ser capaz de coger esas huevonadas, hacerlas juntos y salir a qué? A venderlas. Juntos. Porque entonces alguien va a decir... Ay, hijo de puta. Es que entonces como yo tengo la finca llena de coquemono y yo lo voy a hacer. Pues vaya, consigue el mercado. Vaya, certifíquese solo. Váyase para una feria en Europa. Solo. Que le vale 80 millones de pesos, marica. Tampoco eso es capaz. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un combo. Listo. Coquemono. Otra de las de la biodiversidad. No, no, no. Nosotros con la noche arriba con coquemotos. Yo he caminado. Con la noche no hay agua. 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 Para que por la noche tenga más vista. Ah, pero venga. No, no, no. Esa es agua para el vestido. Esa es agua para el vestido. Y activa la campanita para que no te pierdas contenido de valor. Además, compártelo con familiares y amigos. Vamos a poner. No. No. Ya. No. 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 Gracias.